En compañía de la cúpula militar y de policía, quiero darle a los colombianos una información de gran importancia. Como parte de la contundente Operación Militar contra el Grupo Armado Organizado ELN en el sur de Bolívar, adelantada el pasado jueves por las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se determinó que entre los cinco muertos que se registraron en desarrollo de esta Operación Militar está alias Gallero, integrante de la Dirección Nacional del ELN y delegado por el Comando Central ante el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Alias Gallero o el costeño, llevaba aproximadamente 33 años en la organización terrorista. En 1997 hizo parte de la seguridad de alias Gavino, integrante del Comando Central de esta organización armada ilegal. En el 2004 se desempeñó como cabecilla del Frente Mártires de Santa Rosa en el sur de Bolívar. En el 2005 fue capturado por las autoridades y enviado a la cárcel de San Isidro en Popayán, centro de reclusión del cual se fugó en el 2015. Y en 2016 fue cabecilla principal de la estructura Manuel Vázquez Castaño del Frente de Guerra Suroccidental del GAO ELN. Como miembro de la Dirección Nacional del ELN, orientaba el accionar delictivo del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Asimismo, participaba en el planeamiento y aprobación de atentados terroristas a nivel nacional como el perpetrado en el 2019 contra las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, donde fueron asesinados 22 cadetes de esta institución educativa. Este individuo recibió orientaciones por parte de alias Antonio García, segundo cabecilla del ELN, con el fin de impartir las directrices del Comando Central para la ejecución de acciones terroristas. Además, coordinaba acciones de reclutamiento de menores de edad y tenía orden de captura por el delito de secuestro, emanada por la Fiscalía Seccional de Bucaramanga. Igualmente, tenía procesos por concierto para delinquir, homicidio agravado, rebelión, un porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos. Con la muerte de alias Gallero, se afecta la articulación de la estructura de mando de la Dirección Nacional del ELN, debilitando su componente pseudopolítico y armado, así como la obtención de recursos mediante economías ilícitas producto del narcotráfico y de la extracción ilícita de yacimientos mineros. Asimismo, se impacta directamente el mando y control del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del GAO ELN y se contrarrestan sus intenciones terroristas, en contra de la población civil, la fuerza pública y los activos estratégicos de la Nación en Antioquia, Sur de Bolívar y Santander. Las fuerzas militares continúan con el desarrollo de operaciones con el objetivo de combatir a los grupos armados organizados y garantizar las condiciones de seguridad en esta región del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!